El Tribunal Supremo de Elecciones aprobó el cronograma para la celebración de la segunda votación para elegir presidencia y vicepresidencia de la República, a celebrarse el 3 de abril de este año. Así están las fechas. Para marzo. Lunes 7, último día para que los partidos políticos que participan en las votaciones del 3 de abril acrediten sus nuevos fiscales. Miércoles 9, vence el plazo para que los partidos políticos que disputan la segunda votación presenten al tribunal sus solicitudes de permiso para realizar mítines, piquetes, caravanas o ferias electorales en vías y lugares públicos. Sábado 19, fecha límite para que el tribunal distribuya en forma impresa y dividido por distrito electoral el respectivo padrón a cada junta cantonal. Último día para entregar los materiales y documentación electoral a las juntas cantonales. Expira el plazo para que los partidos políticos soliciten al tribunal la sustitución de fiscales previamente acreditados. Lunes 21, concluye el plazo para solicitar la sustitución de observadores nacionales e internacionales acreditados o bien para solicitar nuevas acreditaciones. Miércoles 23, vence el término para que los partidos políticos que no participarán en la segunda vuelta electoral puedan incluir aquellos gastos justificables generados por su participación en el proceso electoral a efecto de obtener la contribución estatal. Sábado 26, todos los materiales y documentación electoral deben estar en poder de la Junta Receptora de Votos. Domingo 27, fecha límite para que los partidos políticos puedan celebrar reuniones o milites en zonas públicas. Miércoles 30, último día en que los partidos políticos pueden difundir propaganda política en medios de comunicación colectiva. Y último día para difundir o publicar, parcial o totalmente, sondeos de opinión y encuestas relativas al proceso eleccionario. Y en abril, el domingo 3, será la segunda vuelta de elección presidencial. También es el último día en que las televisoras y radioemisoras del Sistema Abierto Nacional deben ceder gratuitamente al tribunal los 30 minutos mínimos semanales, que ordinariamente le corresponde al Ministerio de Educación Pública. Miércoles 27 debe terminar el escrutinio definitivo de la elección de los puestos de presidencia y vicepresidencia de la República. Y en mayo, el miércoles 18, vence el término para que los partidos políticos que intervengan en la segunda vuelta puedan incluir aquellos gastos justificables generados por su participación en el proceso electoral a efecto de obtener la contribución estatal. Gracias por ver el video.